La última penaltia por Uruguay del Bono Aquí nos jugamos todos Que vaya hasta Alves a cabecear Porque esta es la última que nos queda Hay tiro libre que va a tomar Uruguay Contrario penal De la selección de Corea Luego de lo cual terminará seguramente el partido 0 a 0, estamos quedando eliminados De Italia 90, tristemente señores Aquí hay que ver los rostros de los uruguayos No podemos creer Va a colocarse la penaltia Por parte del equipo uruguayo por Dominguez Se va a adelantar Dominguez, solo un milagro Va a colocar la pelota Dominguez Tiro centro, entra en barrio Gallo Monseca ¡Gol! 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 ¡Con Uruguay! ¡Monseca! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay! ¡Señores y señores! ¡La puta tanto se unimos! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay! ¡Vamos a seguir! ¡En el campeonato del mundo! ¡Rice! ¡Pero vamos a seguir! ¡Con Uruguay! ¡Con Uruguay 1! ¡Con Uruguay 0! ¡Lloramos todos señores! ¡Con Uruguay! ¡De la puta! ¡Cómo sufrimos! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Los milagros del fútbol uruguayo! ¡Porque esto es un milagro que ya nos esperaba! ¡Jugamos pésimamente mal! ¡Y allí apareció Fonseca! ¡Con la receta uruguaya de tantas veces! ¡Para darnos un gol que daba toda la sensación! ¡No aparecía! ¡Y así está Nicolás Leo! ¡Llorando como lloran todos! ¡Porque nos da vergüenza! ¡Que ganemos un partido así! ¡Por así somos los uruguayos! ¡Sufrimos y ojalá! ¡Demos vuelta la pisada en este Mundial! ¡Van a reponer Corea! ¡Se va a renuncia el partido! ¡Es increíble sufrir tanto! ¡Va a terminar el partido! ¡Va a ganar Uruguay! ¡La torre por favor!